El joven EPA, de 18 años de edad, fue gravemente lastimado tras un asalto con arma blanca en el municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco, perteneciente a la región mixteca. La peripecia sucedió la noche de ayer, 24 de mayo, en la calle José Inés Dávila, del barrio San Nicolás, aproximadamente a las 21 horas, cuando el afectado regresaba a su domicilio. EPA asegura que unos metros antes de llegar a su casa, dos sujetos con casco lo amagaron pero no bastó con eso, sino que los criminales lo hirieron con arma punzocortante en la pierna izquierda, ocasionando que se desangrara. Policía Municipal y Protección Civil arribaron al lugar de los hechos para trasladar a EPA al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como realizar la búsqueda de los agresores quienes aún no han sido identificados. Con información de Soledad Hernández, para El Piñero Periodismo y Debate, Arturo Avendaño.